Música Señoras y señores, se confirma el primer caso por coronavirus en Palma del Río. Un paciente que evoluciona favorablemente en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Una persona de mediana edad que ha dado positivo en ese test por coronavirus. No hay que alarmarse, la población está confinada en sus casas, en sus hogares, todos extremando las precauciones necesarias y el Ayuntamiento de Palma del Río está trabajando para velar por la seguridad y por la salud de todas las personas, todos los palmeños y palmeñas. Esperanza Caro de la Barrera, alcaldesa de Palma del Río, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, queríamos confirmar con usted esta información que nos ha llegado, un primer posible caso de coronavirus, de contagiado por coronavirus en Palma del Río. ¿Qué datos tenemos a día de hoy, 23 de marzo? Pues sí, efectivamente se ha producido este primer caso. Desafortunadamente, bueno, pues ha llegado ya a Palma del Río y lo que hay que hacer es, pues mantener la calma y seguir estrictamente todas las medidas que nos dicen las autoridades sanitarias que debemos de hacer. Especialmente el confinamiento para evitar el contagio de esta infección. ¿Qué sabemos de esta persona contagiada, Esperanza? Pues esta persona está hospitalizada en Reina Sofía y evoluciona favorablemente. ¿Es un hombre? Es un señor. Sí. En torno a los, entre los 40 y los 50 años y, bueno, pues la prueba se la hicieron allí en Córdoba y eso ha determinado que cuando la estadística salía, su caso no apareciera en Palma del Río, sino que era contabilizado como un caso de Córdoba Capital. Porque la prueba, la prueba, el test, no se lo pidió su centro, no se pidió desde el centro de salud, sino que se le pidió desde el propio hospital. Y esto, pues, ha determinado que estadísticamente, como digo, apareciera el caso, como que pertenecía a Córdoba Capital y no a un municipio. Pero es un habitante, es un habitante de Palma del Río, lo tenemos ya... Correcto, es un palmeño vecino de Palma del Río. Un palmeño vecino de Palma del Río que actualmente está hospitalizado, pero evoluciona bien y que... Evoluciona favorablemente, sí. Y que entiendo que las autoridades sanitarias lo han aislado y han seguido el protocolo, ¿no? Está en planta, no se encuentra en la UCI, sino que se encuentra en planta. Pero se están tomando las medidas oportunas de... Por supuesto. ...de seguridad, como no podía ser de otra manera. Todo el protocolo, lógicamente, todo el protocolo está puesto en marcha, tal como marcan las autoridades sanitarias. Alcaldesa, ¿conocemos cómo se ha podido contagiar esta persona? No lo sé, desconozco cómo esta persona se ha podido contagiar. ¿Y cómo ha podido usted conocer el caso, finalmente? Bueno, pues ayer muchísimas personas, pues lógicamente me llamaron a casa, me llamaron por teléfono y también diversas fuentes sanitarias me lo habían dicho. Entonces, lógicamente, yo hablé con el delegado del gobierno en varias ocasiones, pero me decía que, lógicamente, a él no le constaba. Por lo tanto, el canal oficial, que es el de la Junta de Andalucía, me decía que no le constaba. Yo no podía dar otra información. Esta mañana, nuevamente, fuentes sanitarias me aseguraban que sí, que existía un caso de contagio en la localidad. Y por ello me he vuelto a poner en contacto con el delegado en una primera ocasión y luego en una segunda ya me ha confirmado, me ha corroborado que la prueba no se le pidió desde el centro de salud, sino que se le pidió desde el propio hospital. Y eso ha ocasionado el error estadístico de manera que aparecía como un caso de Córdoba Capital. Bueno, de todas maneras, es un caso que se encuentra actualmente, como decimos, en el hospital Reina Sofía de la capital cordobesa y que, siguiendo el protocolo, los palmeños y palmeñas no tienen nada que temer, ¿verdad? Para nada. Tenemos que seguir extremando todas las medidas, haciéndolo como hasta ahora, con calma, con tranquilidad y estando el mayor tiempo posible en casa, confinados. Es la mejor manera de parar la infección, de evitar el contagio. Y también, bueno, pues ese llamamiento a la calma, porque eran muchas las personas que ayer se ponían nerviosos por este caso de coronavirus en Palma del Río y hay que decir que, bueno, que no estamos completamente aislados del mundo y que tarde o temprano se daría este caso, ¿no? Claro, es verdad que esta pandemia, pues no entiende ni de frontera, ni de territorio, ni de pueblos y, lógicamente, pues ha llegado como ha llegado a tantos sitios. Simplemente que actuemos, como digo, de manera cívica, disciplinada, cumpliendo todas las instrucciones que nos están diciendo a nivel higiénico, a nivel de no salir de casa, nada más que cuando sea imprescindible. Y en este sentido, por ejemplo, pues desde el ayuntamiento estamos tomando medidas, y una de ellas, si me permite, se las voy a decir. Y es que para evitar salir más de lo necesario y evitar la picaresca, pues las personas, por ejemplo, que tengan mascotas, van a tener un horario determinado por el cual van a poder sacar a sus mascotas. Además van a salir documentadas, tienen que salir documentadas, y además van a realizar el paseo con su mascota en un radio de acción de unos 200 metros. Es decir, que tengamos un comportamiento cívico, y eso significa estar en casa, no salir, simplemente nada más que cuando sea necesario. Porque son medidas que van a evitar un posible contagio. Claro que sí, así debemos de hacer, hacer caso a las autoridades sanitarias y lo que nos recomiendan. También hemos conocido que, bueno, nos comentaba usted hace un par de días que se va a desarrollar a partir de hoy la entrega de alimentos a las familias que van al comedor, esa comida a los niños y niñas de los colegios, ¿no es así? Efectivamente. Hoy hemos empezado la distribución de estos alimentos para los niños que están dentro del Plan Siga, niños que tienen acceso a los comedores escolares y ahora están cerrados, por lo tanto, se les va a proporcionar esos alimentos los lunes y los miércoles. Y eso lo vamos a hacer en tres centros. En el Colegio de San Sebastián, donde también se actuará allí con las familias del parque. Luego, en el Colegio Ferrobús, donde también se actuará allí con las familias de Santana y en el Colegio del Carmona Sosa. Entonces, hemos puesto tres dispositivos donde se entregarán las comidas a las familias, los lunes y los miércoles. ¿Alguna medida más para extremar las precauciones, alcaldesa? Bueno, sí, también estamos intensificando las labores de desinfección con agua y lejía. Lo estamos haciendo en turnos de mañana y de tarde en los viales y luego en los elementos comunes, contenedores, papeleras, paradas de autobuses, semáforos y en los espacios de mayor afluencia. Los supermercados, las tiendas, las farmacias, el cuartel de la Guardia Civil, la gestatura de policía. También estamos distribuyendo EPIS, mascarillas, patas, guantes a diferentes entidades. Me explico. A la Hospital de San Sebastián, a la Residencia de Italia, a la Residencia Futuro Singular, al Centro de Salud, a la Empresa de Ayuda a Domicilio. Y hemos puesto en marcha una acción que consiste en la elaboración de mascarillas a partir de la solidaridad de empresas palmeñas que nos han ofrecido los materiales y de personas también que se han ofrecido voluntariamente a realizar esas mascarillas. Por otro lado, bueno, también queremos llevar a cabo actividades para la gente que está en casa y que hay que ocupar el tiempo. Entonces, desde el área de juventud, desde la Consejería de Juventud, se va a poner en marcha una serie de actividades para jóvenes palmeños, artistas locales, que puedan hacer a través de sus perfiles de Instagram y en horario de tarde puedan hacer música en directo. También hemos diseñado desde el área de deporte, pues, sesiones de actividades físicas para que todas las personas que lo deseen, pues, vayan realizando esas actividades. En fin, estamos aplicando una serie de medidas para hacer que estos días de confinamiento, que van a ser largos y duros, pues, la ciudadanía palmeña lo pueda desarrollar de la mejor forma posible. También quiero decir que no se vaya a asustar nadie porque esta tarde está previsto que llegue la UME, la Unidad Militar de Emergencia. Y lo hace porque tiene instrucciones de desinfectar todo lo que son las estaciones del ferrocarril desde Córdoba, es decir, van a salir de Córdoba, van a pasar por Almodóvar, Posada, Hornachuelo, y esta tarde llegarán a Palma a realizar estas labores de desinfección. Asimismo, van a megafonear a la población, al igual que lo estamos haciendo nosotros, desde la policía local y desde Protección Civil. También estamos poniendo en marcha un sistema de lavandería y una base de descontaminación de traje y de EPI para el personal interviniente. ¿Qué me refiero con personal interviniente? Pues me refiero a sanitario, a policía local, a guardia civil, a bombero y a protección civil, para que puedan lavar su uniforme de diario en la lavandería y luego tenga un lugar donde descontaminar los trajes. Sí, estamos aportando medidas que creemos que pueden ayudar a resolver problemas, anticipándonos a situaciones que, llegado un momento, pueden surgir y tenemos que estar preparados y planificados para actuar de forma inmediata. Por lo tanto, yo quiero darle un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía que estamos trabajando y diariamente nos reunimos la Comisión de Seguridad, que la constituye la Guardia Civil y la Policía Local. Por lo tanto, tranquilidad absoluta y, sobre todo, muy importante, que adoptemos todas las medidas higiénicas que nos trasladan las autoridades sanitarias y que nos quedemos en casa. Y cualquier persona, sobre todo personas mayores, que necesiten ayuda para realizar la compra, eso también se está haciendo a través de Cruz Roja. Pero si necesitara Cruz Roja, refuerzo, aquí también desde el Ayuntamiento realizaríamos ese refuerzo. Creo que es el momento de unirnos y de que todo el mundo aporte, arrime el hombro y salgamos de esta situación lo más pronto posible. Pues, Esperanza Carlos de la Barrera, muchísimas gracias, alcaldesa, por confirmarnos este primer caso de coronavirus en Palma del Río y por todas esas medidas y ese trabajo que está realizando el Ayuntamiento palmeño para el beneficio de todos y de todas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros los medios, que hacéis una gran labor. Gracias. Lo dicho. Gracias. Gracias.